Bueno, ahora justamente antes de comenzar estamos hablando de esos errores que comete cualquier persona al instalar un sistema de seguridad sin tener el conocimiento previo. ¿Cuáles son como esos más errores comunes? Por ejemplo, las falsas alarmas nos cuentan que hay muchos usuarios que no saben cómo trabajar con una alarma y muchas veces la disparan sin tener problemas, o sea sin haber un real problema o también muchas personas integran cámaras de seguridad que son para unos espacios determinados en otros espacios totalmente diferentes. Sí, referente al tema de las alarmas, digamos que el problema radica de la base y la base es el diseño. Si la solución no ha sido bien diseñada, los elementos que se coloquen muy probablemente no van a generar la reacción que nosotros queremos. Por lo tanto van a generar unas activaciones que no son reales, pero todo parte desde la ubicación propia del dispositivo y el tipo de dispositivo que se coloca. Ese es uno de los problemas que más tenemos y es la profesionalización del grupo comercial para que ellos conozcan muy bien el producto y lo diseñen correctamente. La segunda etapa tiene que ver con procesos de instalación. En la instalación algunas empresas no tienen una calidad excepcional en la instalación, no usan materiales adecuados, no protegen los cables o los equipos como deberían ser y eso ocasiona que el tiempo empiece a desgastarlos o afectarlos y generar un desgaste en conexiones. Y por último viene la etapa del manejo o la operación del sistema, donde a veces se encuentra falta de inducción o falta de capacitación al usuario en el manejo y eso obviamente conlleva mala operación y activaciones constantes equivocadas. Es un complemento de muchos errores que ocasionan finalmente que se pierda la credibilidad en el sistema. Bueno, pero fuera de la credibilidad, hay muchos países que están cobrando como cada disparo de falsa alarma. ¿Se hace hecho en Colombia para esto hay alguna reglamentación? ¿O ustedes las empresas que trabajan con esto han hecho algo como en conjunto? ¿O estamos igual? Sí, digamos que en otros países va muy avanzado y la cultura en el manejo del sistema de alarma es la ideal y obviamente se penaliza el tema de la falsa alarma. En Colombia aún eso no se ha logrado. Sí se encuentran dificultades porque el desgaste operativo que se tiene para atender una falsa alarma es el mismo como si fuera real. Obviamente involucrar a la policía también significa que ellos finalmente se están desgastando y como gremio se nos hemos reunido para tocar esos temas pero nunca se ha llegado a establecer como una política clara de cobro de falsas alarmas. Pensamos que debemos tender allá a la medida en que se profesionalice todo y los equipos se instalen adecuadamente y la gente entienda cómo es el buen manejo de los sistemas. Luis, ¿cuáles son los sectores económicos que más demandan los servicios de ustedes? Bueno, yo creo que todos en este momento Atlas, estamos en todas las regionales y en más de 200 municipios, tanto capitales como municipios pequeños. Allí tenemos de todos los sectores, desde la vigilancia en los sectores de industria, comercio, el sector agro, los ingenios y por lo tanto la asociación que hay entre la física y la electrónica es muy fuerte, entonces en cada uno de ellos parte de reforzar esa seguridad es poder involucrar varios subsistemas y la electrónica también ha estado allí. Como tendencia obviamente está el tema del usuario particular, digamos el usuario residencial que es un potencial muy harto de mercado y en el cual poco a poco hemos ido ingresando especialmente en el tema de monitoreo, circuitos cerrados de televisión también con los accesos remotos de monitorear la cámara a través de dispositivos móviles, de smartphones, blackberries, en fin eso se ha ido masificando y el complemento de esos dos, del CCTV y de la alarma haciendo de que el usuario pueda validar o verificar internamente con la cámara desde su celular que es lo que está generando o ocasionando una activación. Bueno, antes de terminar una última pregunta, las soluciones a la medida que ustedes están ofreciendo de pues como de qué se componen o cómo se caracterizan. Bueno, tenemos varias soluciones, en este momento estamos desarrollando un proyecto que se llama Movilidad o el proyecto es OLA, que es Operación en Línea Atlas es un proyecto que involucra posicionamiento y procesos de supervisión en línea nuestros supervisores tanto de física como de electrónica andan con dispositivos, soportan dispositivos móviles inalámbricos que nos permiten seguirlo y validar el cumplimiento de las revistas también tienen listas de validación digital que nos permiten chequear todos los aspectos del guarda aspectos de seguridad industrial, de salud ocupacional, de riesgos de las instalaciones, de la documentación del sistema, su presentación personal entonces esa modalidad nos permite ofrecerle o garantizarle al cliente una excelencia en el servicio el cual en línea, a través de herramientas de conectividad va a recibir resultados de esas revistas o de esas visitas que ha realizado el personal de supervisión y los estados en los cuales ha encontrado esos ejercicios de supervisión esa es una de las herramientas más fuertes que estamos promocionando y ya muchos clientes son usuarios de ellas y lo otro son los software que hemos desarrollado como te comentaba anteriormente a la medida de acuerdo a cada sector que lo entregamos como apoyo a la prestación del servicio Bueno, les cuento a ustedes que si quieren conocer más sobre seguridad Atlas pueden acercarse al pabellón 6 de Conferias en el segundo piso y pueden hablar con Luis o con todas las personas de seguridad Atlas que se encuentran allí en el stand Muchísimas gracias por acompañarnos No, a ustedes hasta luego Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!